Dos, tres, cuatro. ¡Alea, alea, alea, alea! Manuelita guachigine guatagai De un tortugu que pasó En apetnege en casoor Y againoleka e kaien copita Da Europa, Catac, Mala, Gabi, Ixet, Ayen, No Nagar Manuelita, 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 Caide Con la coto de Maraquita, Ida, Alke, O, O, Tan, Audaz Cañetín, Torería, Yeparí, Caia, Amen, Navarri, Caipla, Enquen, Guaña, Francés Del derecho y del refén, Caia, Guasón, Pelotita Y botines en los pies Ale, 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 Ale regresó y a Gainole como se marchó Metaike a su tortugo que la espera en Peguajo Manuelita, Manuelita, Manuelita Ataisei con el apoco de Magasguita Y del siegenho, o tal, ao cheddar Aleeeeee, ale Ja ale Ale lemon, ale structured Ale ale a Ja ale 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 ¡Suscríbete al canal!